A las 11 de la mañana comenzó a sonar la alarma sísmica del Hotel Crystal Beach en Acapulco como parte del simulacro de un sismo de 8.0. Poco a poco comenzó a salir el personal y turismo a los puntos de reunión marcados con color verde a los costados del inmueble. El tiempo de evacuación total fueron 12 minutos y en lo que hubo tres personas lesionadas, un cocinero, un mesero y una persona de tiempo compartido. También en lo que tardamos en evacuarlas fueron 30 minutos. Para los turistas que estaban en el hotel, este tipo de actividades es importante para saber qué hacer en caso de un sismo de gran magnitud. Muchas veces hacemos caso a las indicaciones, entonces por lo menos así las indicaciones que nos den pues no, ya las vamos aprendiendo y las vamos transmitiendo a nuestros hijos. Es lo mejor que pueden hacer para evitar alguna desgracia posterior cuando sea real, entonces pues bueno, creo que es lo correcto y pues hay que hacer caso a todas las indicaciones. En el hotel cuentan con alrededor de 50 personas capacitadas en materia de protección civil para ayudar en cualquier siniestro, informó Rogelio Jiménez, director del hotel. Afortunadamente somos uno de los hoteles emblemáticos aquí en Acapulco y eso nos exige el tener nuestras brigadas bien capacitadas a bien de cumplir con los protocolos, pues guardar la integridad de nuestros huéspedes, nuestros empleados, compañeros de trabajo y pues sí, realmente estamos en constante capacitación. Fue un tiempo estimado de 30 minutos el que permaneció afuera el turismo como personal del Hotel Cristal mientras se hacía la revisión. Con imágenes de Edwin Zárate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.